El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje mundial debido a amenazas terroristas contra eventos LGBTIQ+. Advirtió a las personas a estar vigilantes en lugares frecuentados por turistas, especialmente en eventos del orgullo y actividades LGBTIQ+. La alerta coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia celebrado hoy 17 de mayo. Esta fecha recuerda cuando la OMS eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en 1990. El Departamento de Estado aconseja unirse a sus notificaciones de emergencia y seguir sus actualizaciones en redes sociales. Instó a sus ciudadanos a mantenerse alertas en localidades donde se celebren eventos LGBTIQ+, subrayando la importancia de la inclusión y la protección de los derechos LGBTIQ+, a nivel global. ¡Gracias!